Gracias. Gracias. Y su investigación abarca los temas de la legitimidad de los diferentes regímenes jurídicos que regulan las transacciones económicas transfronterizas, con especial interés en Ecuador, Italia, Alemania, Ucrania y Rusia, así como la relación entre los tribunales constitucionales y el arbitraje internacional de inversiones, la historia de la resolución de controversias en el ámbito internacional de inversiones en el siglo XX y la gobernanza de las infraestructuras digitales transnacionales, como la tecnología blockchain. Bueno, como siempre, tras la ponencia se iniciará un turno de debate en el que les invito a todos que participen, podrán pedir la palabra a través del chat o a través de la función levantar la mano de Zoom y luego podrán intervenir directamente haciendo uso del micrófono. Y si más detrás, me corresponde ya ceder la palabra al ponente. Gustavo, cuando quieras, tienes la palabra y toda nuestra atención. Gracias. Se me escucha bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, primero, antes de empezar, quería agradecer a Antonio, Dana, por la invitación. La verdad, queda pendiente en algún momento el vernos en persona, como tantos encuentros que hemos tenido en este último año virtualmente. Realmente espero en algún momento poder conocernos directamente y no solo por estos medios digitales. Espero que pueda ser pronto. Y en general, realmente es un gran gusto para mí el poder acompañarlos en esta serie de importantes temas que han venido discutiendo en las últimas semanas. Sobre lo que quiero conversar el día de hoy. Al final, esta relación entre cortes constitucionales y arbitraje de inversión y tratados de inversión es algo que realmente lo enfoco dentro del tema de la relación de las cortes constitucionales con esta dimensión transnacional. Usualmente, o la función primordial de una corte constitucional está enfocada dentro del territorio, pero hemos visto que por ciertos fenómenos, uno de estos, la inversión extranjera, la actividad jurisdiccional de una corte tiene impactos fuera del territorio y en este caso afecta a una dimensión transnacional. Entonces, la relación entre esta dimensión transnacional y una corte constitucional es lo que particularmente me ha despertado mucho interés. En el tema concreto del arbitraje de inversión y los tratados de inversión, como ustedes pueden darse cuenta, en los últimos años ha sido un tema que ha despertado mucho debate y hasta muchas pasiones por diferentes motivos. En el caso de España me parece que ustedes pueden decirme mucho más del caso de la serie de casos relacionados con los arbitrajes de energía renovable, que es una amplia gama de precedentes que se han originado. Pero yo creo que eso les permite dar o permite tener una idea de cómo eventualmente las acciones del poder público de un estado pueden entrar a ser parte de este sistema de adjudicación transnacional como es el arbitraje internacional de inversiones. A nivel global podemos ver que esto ha sido una constante y los casos, como en el caso que ustedes deben conocerlo bastante bien, de los arbitrajes en el caso de energía renovable en España, se han replicado en diferentes, de diferentes formas, en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es uno de los puntos clave y una de las premisas que quiero traer a ustedes esta tarde, antes de entrar a especificar estos tres escenarios en los que yo he categorizado cómo diferentes cortes han reaccionado frente al arbitraje de inversiones y especialmente frente a los tratados de protección de inversiones? Es que al final el arbitraje de inversiones es un ejercicio de autoridad pública fuera del estado. Es una de las premisas que he mantenido en mi investigación y de alguna manera esto es una de las cuestiones por qué los debates sobre la legitimidad del arbitraje de inversiones van más allá de determinar si un estado ha entregado no consentimiento en un tratado, en un contrato, para someter una controversia al arbitraje internacional de inversiones. Entonces, generalmente existe esta idea de que un tribunal arbitral de inversiones lo que realiza es, analiza una controversia y determina el pago de una indemnización si se determina que existe responsabilidad internacional de un estado. Formalmente un tribunal arbitral no puede derogar una ley, formalmente un tribunal arbitral no puede dejar sin efecto dentro de un estado un acto administrativo, pero tiene esta potestad de imponer una consecuencia por determinados actos del poder público de un estado. Entonces, normalmente este concepto de autoridad pública estaba ligado justamente con el estado porque es quien mantiene el monopolio de la fuerza, pero no solo en arbitraje de inversiones, pero este es uno de los ejemplos, podemos ver como ciertos cuerpos de adjudicación en el derecho internacional tienen esta capacidad de imponer consecuencias jurídicas por actos dentro del estado. Como consecuencia, si bien es cierto que un arbitraje internacional no puede formalmente derogar una ley o una sentencia dentro de un estado, pero tiene la capacidad de imponer un costo económico que puede ser muy considerable por una determinada acción del poder público. Un ejemplo es si un estado decide determinar cómo regular energía renovable, puede generar responsabilidad internacional y tener que pagar una cuantiosa obligación pecunaria. Existen varios casos, tal vez los más conocidos fueron los casos de la Philip Morris contra Australia y contra Uruguay, en las que por una regulación de salud pública, de poner esas advertencias en las cajetillas de cigarrillos, se iniciaron arbitrajes y se determinó un proceso internacional para determinar una cuestión que aparentemente era de la potestad pública de un estado. Esto es únicamente uno de los ejemplos y tal vez el tercer ejemplo que trascendió mucho hace unos años al debate público fueron los dos arbitrajes de la compañía sueca Barenfall, sobre todo el segundo ante la decisión de Alemania de retirar el programa de energía nuclear. Entonces esto inició una demanda de arbitraje nuevamente por un acto que normalmente entraría exclusivamente en la potestad o en la jurisdicción de un estado. Ahora bien, sin entrar en detalle si estos tratados o no deberían firmarse o qué se tiene que hacer con estos tratados, la pregunta mía en mi investigación es, una vez que una corte constitucional debe pronunciarse sobre estos tratados, qué opciones o qué estrategias posee para hacer frente a estos casos. ¿Por qué están sucediendo estas interacciones? Es decir, ¿por qué una corte constitucional, o cada vez más, por qué las cortes constitucionales en diferentes lugares del mundo tienen estas preguntas sobre determinar la aprobación o no de tratados de inversión? Hay algunas de las razones que las detallo un poco más en el paper que puse como un anexo a esta presentación, pero básicamente una de esas razones es en que vivimos un momento en que se están renovando los acuerdos internacionales de inversión que fueron celebrados la mayoría entre los años 90 y principios de los años 2000. Por este motivo hay una nueva serie de tratados que se están extinguiendo y nuevos que se están retomando y por eso las cortes constitucionales en muchos estados alrededor del mundo tienen la posibilidad ahora en el 2021, 2020 y en los últimos años de pronunciarse sobre qué tan compatibles son estos acuerdos de inversión con el derecho constitucional de cada uno de los estados donde han existido estos casos. Esa es una razón, pero la segunda y que es tal vez la razón más fuerte es que en general el arbitraje de inversiones ha sido objeto de una resistencia por parte de diferentes sectores de una sociedad. ¿Y esto qué significa? Que esta resistencia ha tomado un lenguaje de derecho constitucional. Entonces podemos ver algo que normalmente era una cuestión del ámbito del derecho internacional muy especializada como el derecho de inversiones, algo como en algún momento fue el derecho de la OMC sobre comercio, algo que en un inicio era algo muy técnico, de una forma trasciende al debate público por una serie de los casos que he individualizado, y al trascender al debate público se adopta un lenguaje constitucional, es decir, un lenguaje de democracia, derechos, estado de derecho, y de valores constitucionales para juzgar la legitimidad de estos tratados, y estas narrativas son expresadas mediante argumentos frente a cortes constitucionales. Entonces podemos ver qué tanto en Europa, sobre todo con el Tribunal de Luxemburgo, cuando nos referimos a la compatibilidad del derecho de la Unión Europea con estos tratados y las diferentes opiniones que han existido, pero también en otros estados existe esta cuestión que se plantea ante las cortes constitucionales en que se permite hacer una evaluación de cómo un tratado de inversiones está cumpliendo o no, o es compatible o no, con valores constitucionales como derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho. Entonces, por este motivo tenemos una serie de casos. Nuevamente, en el caso europeo fue muy conocido el debate que hubo sobre el CITA, este acuerdo de comercio e inversiones con Canadá, que introduce este cuerpo de solución de controversias que es bastante similar, es algo tal vez híbrido entre una corte y un tribunal arbitral, pero aunque tiene el nombre esto de corte en el tratado, pero vemos que introduce este mecanismo de solución de disputas y obviamente había la pregunta de cómo este mecanismo de solución del tratado CITA con Canadá afecta o no el derecho europeo. Esta fue una discusión que sucedió por aquí por varios meses, años, pero vemos que ciertas discusiones en este sentido han sido incorporadas en diferentes lugares alrededor del mundo y voy a referirme especialmente a los casos en América Latina porque ha sido una de las regiones donde ha existido mucha relación o mucho análisis por parte de cortes constitucionales frente a tratados de inversión. Ahora bien, una vez que ponemos esto, ¿qué estrategias o qué métodos o qué escenarios una corte constitucional se enfrenta cuando tiene que evaluar la constitucionalidad y la compatibilidad entre los valores constitucionales de un sistema jurídico con un tratado internacional que representa al final un régimen transnacional de protección a las inversiones? Entonces, la primera nota que quiero hacer es que para mi investigación y lo que he escrito en general, considero dentro del concepto de corte constitucional incluyo tanto ordenamientos supranacionales como nacionales para poder hacer justamente esta comparación. Y de los diferentes casos que fui analizando en estos últimos, un poco más de meses, años, encontré más o menos tres categorías de reacción frente a estos tratados en las diferentes cortes internacionales. Ahora bien, ¿cómo una corte constitucional afronta? ¿O qué estrategia una corte constitucional va a adoptar cuando va a analizar un tratado de inversiones? Es un tema que está muy ligado, obviamente, al texto constitucional porque si eventualmente un Estado establece en su constitución una cláusula, un artículo donde prohíbe totalmente la inversión extranjera, obviamente una corte constitucional no tiene mucho que analizar y si se presenta un caso de esto simplemente podría rechazar un determinado tratado. Pero como vemos, usualmente no es tan claro a veces cómo un texto constitucional, cómo una constitución es compatible o no con un tratado de inversión que fue redactado en los últimos años. Entonces, el primer escenario conceptual es algo que denomino un alineamiento incondicional. ¿Qué significa esto de alineamiento incondicional? En este caso, una corte constitucional que tiene la responsabilidad o en un proceso jurídico de determinar si un tratado de inversión es constitucional o no ya sea porque sea nuevo o porque se ha iniciado una acción dentro de la justicia constitucional del derecho doméstico de un Estado. La primera estrategia que puede hacer es adoptar un alineamiento total con el régimen internacional de inversiones y esto lo puede hacer tácitamente o expresamente. Tácitamente implica que la corte analiza un determinado tratado y dice que este tratado es totalmente compatible con la Constitución y sin entrar en mayores detalles lo aprueba. En este caso, vemos que una corte puede perfectamente alinearse totalmente con el derecho internacional de inversiones si usa este alineamiento tácito. En algunos casos, y tal vez uno de los pocos casos que encontré donde existe un alineamiento expreso frente al régimen internacional de inversiones, es un caso sobre todo en la sala constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica que al pronunciarse sobre algunos TBI, incluyendo el TBI, me parece que es justamente con España y también un TBI con Canadá, determina que el arbitraje de inversiones no solo que es compatible, sino que es una manifestación de un derecho fundamental al arbitraje que está establecido en la Constitución de Costa Rica. Algo que realmente es interesante porque dentro de la Constitución de Costa Rica se establece un artículo específico que determina el arbitraje como un derecho. Entonces la Corte adopta, o más bien dicho, analiza o interpreta este artículo de Costa Rica y determina que el arbitraje de inversiones no es más allá que una, o más bien dicho, puede entenderse como una manifestación de un derecho fundamental al arbitraje. Entonces aquí podemos ver cómo una Corte perfectamente, cuando tiene una cláusula específica, puede alinearse expresamente al derecho internacional de inversiones sin ningún tipo de objeciones y es más, como en el caso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, haciendo un análisis expreso de la naturaleza del arbitraje como un derecho fundamental de los inversores en el territorio de Costa Rica. Usualmente esos casos de alineamiento incondicional no llegan a ser reportados porque pasan a ser una formalidad, que una Corte Constitucional da el visto bueno para que un tratado sea incorporado al sistema nacional. Pero si vamos más allá en los siguientes escenarios, el segundo puede ser una resistencia completa, sería como el polo opuesto. Entonces, por un lado tenemos que un escenario, una estrategia, es que una Corte Constitucional se alinee completamente y el otro escenario es una resistencia completa frente al régimen de inversiones. En este caso, ¿cómo opera argumentativamente esta resistencia? Mediante un ejercicio de la supremacía del ordenamiento del sistema nacional frente al tratado internacional. Es decir, si es que una Corte identifica un conflicto entre un artículo específico de un tratado internacional de inversiones con un artículo específico de un texto constitucional, puede determinar que el artículo, en el caso concreto, es en contra de la Constitución y una vez que la Constitución tiene una supremacía frente a cualquier otra norma, haciendo un ejercicio de esta supremacía, rechaza al tratado completamente o en otros casos puede determinar que un tratado sea denunciado. Entonces, los dos casos que detallo en el artículo que lo remití para este evento detallo justamente dos casos en los que tanto la Corte Constitucional de Ecuador como la Corte Constitucional colombiana en 1996, porque luego anticipándonos al tercer escenario, la Corte Constitucional colombiana dio un giro radical en su jurisprudencia, pero en 1996 la Corte Constitucional colombiana determinó que el tratado entre el Reino Unido y Colombia era inconstitucional por una cláusula que prohibía la expropiación sin pago de compensación. Entonces, en este caso podemos ver que una Corte Constitucional puede perfectamente determinar que existe un conflicto y que este conflicto es un conflicto insalvable, y por lo tanto el tratado tiene que ser expulsado de la jurisdicción nacional. El otro caso es el caso de la Corte Constitucional ecuatoriana que luego de promulgarse una nueva constitución en el año 2008 en el Ecuador determinó que los tratados que ya estaban ratificados por el Ecuador eran incompatibles con la nueva constitución ecuatoriana que contenía un artículo, en este caso explícito, en contra del arbitraje internacional de inversiones, y determinó que esos tratados debían denunciarse. Entonces aquí tenemos dos casos en que por un lado la Corte determina que el nuevo tratado no entra en vigencia, y en otro lado el caso ecuatoriano determina que el tratado que ahora entra o que entró más bien dicho en un conflicto por la promulgación de una nueva constitución debe ser expulsado del ordenamiento jurídico nacional. Tenemos estos dos casos. Lo curioso es que en el caso colombiano, luego de un año o dos, un poco más, unos dos, tres años, en 1999, este caso fue en el 96, por ahí por el año 99, la constitución colombiana fue enmendada para permitir que este mismo tratado entre en vigencia. Entonces aquí depende mucho de la óptica que se mire este caso específico. De un punto de vista formal, vemos que en efecto el tratado de 1996 en Colombia no entró en vigencia, pero si vemos al final que la misma constitución tuvo que ser alterada, vemos que al final este derecho internacional de inversiones pudo influir a la misma constitución colombiana. Y en el caso de Ecuador, donde los tratados ya estaban vigentes, lo que se produjo es que la Corte, al ordenar la terminación de estos contratos, no tomó en cuenta el hecho de que en el derecho internacional de inversiones existen estas cláusulas de sobrevivencia de obligaciones, por lo que las obligaciones adquiridas por el Estado ecuatoriano están todavía en vigencia dependiendo del tratado, algunos están en vigencia por 10, 20 años luego de su terminación. Por este motivo, nuevos litigios de arbitraje de inversión fueron accionados en contra del Ecuador, y en este caso, tenemos que inclusive dos casos, el caso de Burlington y Perenco contra Ecuador, donde los tribunales arbitrales acaban interpretando la constitución ecuatoriana para un caso específico, para un punto específico dentro de estos casos. Entonces, si vemos desde una perspectiva, dentro de toda esta línea de tiempo, en el caso, este segundo caso ecuatoriano, vemos que al final, los mismos tribunales arbitrales que la Corte Constitucional quería impedir el acceso al sistema, al nuevo sistema, con la nueva constitución del 2008, acabaron siendo los que estaban interpretando la misma constitución luego de que la Corte había decidido la terminación de estos contratos, pero que en la práctica no podía ejecutarse de forma inmediata. Entonces, esto sucede en este escenario de mayor confrontación, que yo lo denomino como un escenario de escalada, porque las Cortes utilizan su nivel o su argumento más fuerte que es el argumento de la supremacía del texto constitucional. Porque una vez que una Corte esgrime este argumento de supremacía, obviamente no hay un espacio de coexistencia entre la norma internacional y la norma del derecho interno. Si tenemos estos dos casos, una forma de delinear este tercer escenario sería justamente buscar un punto de equilibrio. Es decir, si tenemos un polo donde una Corte Constitucional puede adoptar una estrategia de alineamiento completo o tenemos otro punto de escalada donde existe una resistencia completa hacia el régimen internacional de inversiones, un punto medio dentro de este espectro sería lo que se denomina o también lo denomino en mi artículo como una constitucionalidad condicional, en la que una Corte Constitucional puede eventualmente permitir la vigencia de un tratado internacional de inversiones, pero especificando ciertas condiciones para el ejercicio o para la entrada en vigor de un tratado de inversiones. Entonces, en este tipo de escenario, lo que argumento es que una Corte Constitucional puede tener mayor poder o mayor influencia sobre el futuro del sistema internacional de protección de inversiones y del derecho internacional de inversiones como tal. Entonces, paradójicamente, si volvemos atrás con este escenario de escalada, paradójicamente, cuando una Corte Constitucional ha usado el nivel argumentativo mayor que es el reclamo de la supremacía del ordenamiento interno, paradójicamente, en esos casos que ha relatado, ha perdido influencia en el derecho internacional de inversiones. ¿Por qué? Porque tanto en el caso colombiano la Constitución fue la que tuvo que ser cambiada y no viceversa, y en el caso ecuatoriano la Corte se aisló permitiendo de alguna manera que arbitrajes de inversiones sean, o árbitros de inversiones sean los que interpretaron la Constitución ecuatoriana en casos futuros. Entonces, paradójicamente, usando el mayor nivel, el nivel más fuerte argumentativamente del reclamo de la supremacía del Estado, del Estado, del derecho doméstico, esas dos Cortes perdieron influencia en el derecho internacional de inversiones. Ahora bien, si se adopta una posición más, podemos llamarlo balanceada, donde una corte no cierra la puerta a la entrada en vigor de un tratado, pero establece condiciones, el mismo ejercicio de establecer condiciones permite que un tratado pueda ser modificado o hacerlo compatible a la Constitución de un Estado. Entonces, para analizar esta estrategia de coexistencia condicional, me he referido a dos casos concretos. El primero es el caso que sucedieron casi a la par de las dos decisiones en el año 2019. Por un lado, la decisión de la Corte Constitucional sobre la compatibilidad del tratado entre Francia y Colombia, el Tratado Bilateral de Inversiones entre Francia y Colombia, donde usan esta metodología de interponer condiciones para la entrada en emergencia del tratado y, de alguna manera, se puede también categorizar a esta la opinión 1.17 del Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre la compatibilidad del acuerdo CITA con el Canadá y el derecho supranacional europeo. Pero, un análisis más detallado podemos ver que en estos dos casos existe este balance de permitir un tratado, la entrada en emergencia de un tratado y al mismo tiempo establecer condiciones para su cumplimiento. Pero las dos condiciones que se utilizan en estos casos son diferentes y voy a referirme a esto en la parte final de mi intervención porque el análisis o la observación de estos dos casos nos permite determinar dos tipos de condiciones que pueden imponerse a los tratados internacionales de inversiones previo a su sanción o a su entrada en vigor. La primera es una condición que yo las denomino establecer condiciones de coexistencia dentro de un sistema jurídico mediante la cosustancialidad. Es decir, cuando se determina o condiciones para asegurar que la norma del derecho internacional de inversiones mantenga la misma sustancia que el derecho nacional. Esto es algo que se ha explorado más dogmáticamente dentro de lo que es la relación entre cortes de derechos humanos y el ordenamiento del derecho doméstico pero lo que yo al final pienso es que la misma noción de cosustancialidad de dos normas entre el derecho doméstico y el derecho internacional es lo que al final se ha producido en el caso colombiano. Entonces voy primero a referirme a estas condiciones de cosustancialidad a través de la descripción del segundo caso colombiano del año 2019. En este caso la corte determina que una interpretación del tratado de inversiones hay algunos algunos artículos pero como un ejemplo uno de los de los artículos controvertidos entre el tratado de Francia y Colombia con la constitución de Colombia era un tema sobre las denominadas legítimas expectativas del inversor que es un tema que ha generado mucha mucha controversia en el derecho internacional de inversiones en la que se determina que las expectativas que un inversor puede tener también están protegidas por el derecho internacional en este caso la corte colombiana determinó que este o una parte de cómo otros tribunales arbitrales a nivel global han interpretado este estándar de expectativas legítimas puede ser comparable con el principio de seguridad jurídica que está contenido en el artículo 83 de la constitución colombiana es decir determinan que algunos de la forma en la que unos árbitros algunos tribunales arbitrales han interpretado el artículo específico de las expectativas legítimas de un inversor es compatible con el principio de seguridad jurídica contenido en la constitución colombiana pero la corte analiza una serie de casos adicionales en las que determina que otros tribunales arbitrales han otorgado un significado que va más allá del significado de la seguridad jurídica establecido en el ordenamiento doméstico y una de las condiciones que estipularon en su sentencia es determinar que para que el tratado de inversiones entre en vigor tiene que existir una nota interpretativa de las dos naciones Francia y Colombia en el sentido de que la expresión legítima de expectativas será únicamente la que es compatible con el principio de seguridad jurídica establecido en la constitución y en la interpretación las dos partes contratantes Colombia y Francia deben determinar que ninguna otra interpretación puede ser usada para ese específico artículo entonces aquí podemos ver que para hacer este ejercicio obviamente esta sentencia es bastante compleja ¿por qué? porque entran en un análisis de los casos de arbitraje de inversión que es algo que a lo mejor no es tan común de ver en la jurisprudencia constitucional de muchos estados que una corte se inicia un análisis de los casos constitucionales perdón de los casos de arbitraje de inversiones pero en este caso la corte determina un cierto grupo de arbitrajes de inversión de la jurisprudencia de precedentes o esta jurisprudencia de casos de arbitraje de inversión en las que los tribunales arbitrales han ido más allá que este significado y determinan que esta era una de las condiciones y así operaron en otros casos similares entonces aquí podemos ver que existe este juego en el que una corte constitucional entra a analizar con mucho detalle lo que está haciendo un régimen transnacional como el régimen en inversiones y determina una forma en que debe entenderse un artículo del tratado de protección de inversiones esta metodología la utilizó la corte colombiana también en otro tratado en una sentencia que siguió al tratado entre Francia y Colombia y es el caso del capítulo de inversiones del tratado de libre comercio entre Israel y Colombia entonces tenemos realmente dos casos tal vez el detalle de mi artículo está más concentrado en la sentencia de Francia con Colombia pero les manifiesto que existe también este segundo caso donde la corte colombiana utiliza la misma metodología ¿qué pasó luego de esta sentencia? la corte al usar este tal vez más complejo tal vez más balanceado aproximación a esta relación conflictiva entre derecho constitucional y arbitraje de inversiones logró al final que tanto el gobierno colombiano como los estados de Israel y Francia acepten realizar una nota interpretativa porque al final era tal vez desde el punto de vista diplomático era más fácil negociar una nota diplomática muy corta que volver a negociar un tratado o dejar sin efecto todas las negociaciones de un tratado ¿cuál es el punto o el riesgo de este tipo de condiciones de cosustanciabilidad dentro del escenario de coexistencia constitucional? el punto que existe ahí es que si es que las condiciones que se establecen van muy lejos existe el riesgo existen realmente dos riesgos el primero es que una corte constitucional llegue a invadir la potestad del ejecutivo de conducir las relaciones internacionales es un riesgo y que generó también una fricción en Colombia porque hubo un criterio de que la corte se excedió tal vez en sus funciones porque es potestad dentro de la constitución dentro del ejecutivo de los poderes del ejecutivo conducir las relaciones internacionales entonces en ese sentido este es uno de los riesgos si una corte va muy lejos en las condiciones que establece puede estar invadiendo el equilibrio de poderes internos o de funciones internas dentro de un estado y el otro riesgo es que si una corte constitucional va muy lejos con las condiciones que establece a lo mejor puede determinar en que otros estados no van a firmar tratados es decir el sistema de negociación de tratados internacionales se quebraría si cada corte emite una serie de condiciones muy extensas sobre cómo debe conducirse o cómo deben ser el texto de un tratado constitucional a pesar de estos dos riesgos podemos ver que al final la corte constitucional pudo proteger su texto constitucional al imponer estas condiciones y pudo influenciar no sólo estos tratados sino cualquier otro tratado futuro que Colombia celebre porque cualquier negociador que tenga que tratar un nuevo tipo de acuerdo con Colombia va a leer muy en detalle esta sentencia para estar seguro de que Colombia pueda entrar en otro tipo de tratado es decir este tipo de sentencias y estas condiciones tienen un impacto a futuro y obviamente tienen un impacto sobre el tratado que se está discutiendo si ahora nos comparamos con el caso de la Unión Europea y en específico del Tribunal Europeo sobre la opinión 1.17 sobre el CITA el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea la Corte el Tribunal de Luxemburgo realiza o entra en este escenario de una coexistencia condicional porque permite la existencia la coexistencia entre el tratado entre el CITA y el ordenamiento supranacional pero a diferencia del caso colombiano emite otro tipo de condiciones que es una condición que me imagino que deben estar ustedes muy al tanto que es una condición de autonomía es decir ¿cómo procede el Tribunal Europeo al determinar que el tratado del CITA y en especial este cuerpo esta corte llamada corte este cuerpo de solución de controversias que establece el CITA puede coexistir con el derecho supranacional europeo siempre y cuando y eso es algo que lo determina claramente la sentencia siempre y cuando se mantenga autónomo del derecho europeo entonces en este sentido podemos ver que la corte establece que este sistema de solución de controversias del CITA del acuerdo con Canadá no podrá utilizar el derecho europeo para justificar sus decisiones es decir no permite que este cuerpo de colegiado de solución de controversias interprete el derecho europeo y mantiene esta línea de salvaguardar el monopolio de la interpretación del derecho europeo entonces si ustedes comparan estos dos casos vemos que en los dos casos los dos tribunales determinan que una coexistencia es posible pero mientras el tribunal colombiano justamente busca una comparación y una consustanciabilidad entre el derecho internacional y nacional en el caso europeo vemos como el tribunal de Luxemburgo determina que puede existir esta coexistencia pero esta coexistencia está fundada en la autonomía del derecho internacional con el derecho europeo y dejando explícitamente que el tribunal o el cuerpo de adjudicación del CITA del acuerdo con Canadá no podrá utilizar o interpretar el derecho supranacional europeo manteniendo el control sobre la supremacía de interpretación de las cortes en todo caso podemos ver que como este tipo de interacciones o este tipo de diálogos no se acaban en una sentencia y a lo mejor aquí ustedes con lo que les he contado pueden hacer una cierta comparación con los casos Solange entre la corte alemana la corte constitucional alemana y el derecho supranacional europeo donde durante varios años existían esta serie de casos y esta serie de diálogos entre cortes en los que se determina cuando un sistema y cuando la autoridad de una corte prevalece sobre la otra o cuando una disposición de un ordenamiento entra en conflicto con el ordenamiento supranacional entonces si ustedes revisan estos casos de cita y el caso colombiano a lo mejor ustedes van a encontrar un poco del espíritu de estas interacciones como las que existieron en los dos casos de Solange con la corte constitucional alemana donde existe de alguna manera una fricción controlada pero donde una característica que es importante es que las cortes establecen la existencia de conflictos normativos pero establecen cierta legitimidad al organismo o al cuerpo de solución de controversias del otro sistema jurídico entonces en definitiva yo creo que en los próximos años en los próximos veces vamos a poder observar cómo estas interacciones se van realizando mi conclusión en este corto periodo es que a pesar de que y paradójicamente pueda sonar algo contradictorio pero una corte constitucional puede ejercer una mayor influencia dentro del derecho internacional si opera dentro de este paradigma estrategia de coexistencia condicionada porque le permite precisamente imponer ciertas condiciones en las que puede avanzar la protección de sus valores constitucionales dentro del derecho internacional de inversiones por el contrario si una corte escala este conflicto normativo o la solución de un conflicto normativo usando o recurriendo a este reconocimiento de la supremacía del derecho nacional sobre el derecho internacional puede ser como en los casos que los que los he mencionado puede ser que en ese específico tratado puede impedir la corte que un tratado entre en vigor pero vemos a futuro que paulatinamente en esos casos las dos cortes constitucionales que me refería anteriormente de ecuador y colombia en el segundo escenario realmente perdieron influencia y en el caso tal vez que es más más drástico como el caso ecuatoriano vemos que los mismos arbitrajes internacionales árbitros internacionales fueron los que interpretaron la constitución ecuatoriana en un tema sensible sobre protección ambiental en los arbitrajes de Perenco y Bullington contra Ecuador fueron dos arbitrajes en los que los dos tribunales al final acabaron interpretando la constitución ecuatoriana que era justamente el resultado opuesto de lo que buscaba la corte con su estrategia de la reclamación de la supremacía del derecho interno finalmente y quiero obviamente al concluir hacer nuevamente énfasis en estos dos riesgos si bien es cierto que en este escenario de coexistencia condicional las cortes pueden tener mayor poder en el resultado del derecho de inversiones pero también existe el riesgo sobre todo que si es que estas condiciones son muy extensas el equilibrio dentro de las funciones de un estado puede también verse alterado y es algo que cualquier corte que a futuro decida implementar esta estrategia deberá tomar en cuenta así que más bien quiero parar en este punto y realmente me gustaría mucho saber tener sus preguntas opiniones o comentarios para poder tener una retroalimentación sobre estos tres escenarios que los he delineado así que muchas gracias nuevamente muchas gracias Gustavo por tu presentación ha sido muy muy interesante y muy clara no sé si alguien quiere iniciar el turno de debate ahora o si no pues lo inicio yo con una pregunta que quizás va un poco en la línea de los riesgos que has planteado y quizás es demasiado amplia pero bueno es simplemente una reflexión o más bien algunas reflexiones sobre la problemática de la relación entre el derecho internacional de inversiones y las cortes constitucionales lo primero sería en cuanto a la resistencia o la oposición de la sociedad civil y de la minoría política a la firma de un determinado acuerdo internacional de inversiones con el argumento o con la defensa de ciertos valores constitucionales nacionales y cuando digo esto pienso por ejemplo en cuando se defiende un determinado entendimiento de la función social de la propiedad siendo la propia constitución nacional la que permite la expropiación masiva sin compensación como herramienta de distribución social y esta idea está presente en algunas constituciones de América Latina como sabemos y en ese sentido podríamos decir que de algún modo los acuerdos internacionales de inversión representan una herramienta de realización del proyecto político neoliberal en los países receptores de capital porque implican por un lado la privatización o una expectativa de privatización del sector económico en un determinado país y por otro lado una demanda o también una expectativa de tratar como mínimo igual o potencialmente con un trato preferente de los inversores extranjeros respecto de los nacionales entonces mi pregunta ya por fin llego a la pregunta sería ¿consideras que en este sentido los acuerdos bilaterales de inversión podrían considerarse abiertamente como un mecanismo contemporáneo de colonización axiológica de los países receptores de capital porque implica realmente la imposición de los postulados neoliberales a los estados y a los valores constitucionales nacionales y otra pregunta también ligada a esta idea sería si podríamos definir desde esta perspectiva a las Cortes Constitucionales como cómplices o cooperadores receptarios perdón del proyecto neoliberal o se trataría simplemente de un coste que hay que asumir para ser parte del comercio global y por último más allá de participar en el desarrollo del derecho internacional de inversiones o del derecho internacional económico en sentido amplio y en el establecimiento de estándares mínimos de protección de los inversores extranjeros ¿crees que podríamos hablar de Cortes Constitucionales como actores en la consolidación de un concepto único de justicia en este ámbito que llevaría a la eliminación de la pluralidad de opciones políticas y del propio relativismo como valor de la comunidad internacional y ya con esto paro perdón por ser tan larga y amplia ¿recomiendo otra pregunta o contesto ahorita cómo es el procedimiento como tú prefieras si si alguien trae otra pregunta podemos recoger las diferentes preguntas o si no hay otra por el momento voy a mirar el chat no tengo el chat así que tampoco lo puedo ver pero si no bueno son tres preguntas muy amplias así que no sé si pueda responderlas completamente sobre el punto de la resistencia bueno hay algunos puntos a tomar en cuenta el primero es que cualquier tipo de operación transnacional independientemente del paradigma que se utiliza como el caso de lo que tú mencionas del paradigma neoliberal cualquier tipo de operación transnacional genera conflictos y estos conflictos han sido adjudicados de diferente forma no desde los últimos años del neoliberalismo sino mucho tiempo atrás entonces otra parte de mi investigación es de hecho tratar de recopilar estos conflictos y solo en este periodo de 1794 a 1938 ¿por qué 1994? porque ese fue el año de la primera comisión de reclamaciones en el tratado S.J. Treaty entre Estados Unidos y Gran Bretaña entonces generalmente dentro de la adjudicación internacional este es un año importante y se lo toma como el principio de la historia de la adjudicación contemporánea entonces desde este periodo desde 1794 hasta 1938 mucho antes del Conceso de Washington y todo eso hasta ahora he identificado como 109 casos que han sido resueltos por cuerpos internacionales que no eran arbitrajes y donde tal vez los más conocidos son esas comisiones de reclamaciones de México y Venezuela a principios del siglo XX entonces desde esta perspectiva histórica lo que he visto es que ese tipo de conflictos van a seguir sucediendo y yo pienso que lo importante es tener un sistema internacional robusto donde no exista una sola ideología donde prime sino que permita justamente una adjudicación más comprensiva pero el punto de partida es esto estos conflictos no iniciaron con el Conceso de Washington o un paradigma neoliberal es cierto que ciertas narrativas se acentuaron pero desde un punto de vista de los últimos 200 años vemos que son conflictos que son parte del derecho internacional y es necesario el poder determinar de que si es que no existe un mecanismo adecuado tenemos que responder también la pregunta de cuál sería la forma en que futuros conflictos van a resolverse entonces yo creo que ese es uno de las primeras conclusiones si existe una resistencia a los tratados porque pueden tener un sesgo neoliberal parte de la respuesta o de un paso concreto que es determinar cómo se podrían de una forma realista resolver estos conflictos eso es un punto ahora yendo hacia el punto dentro mismo de la resistencia existen varios estudios de unos que han sido recopilados por la UNTAD en que si es que estos tratados o no realmente funcionan es decir si realmente sirve de alguna manera ya sea para incrementar las inversiones o para mejorar la economía de un estado y lo interesante es que hay varios estudios en los que no existe un punto absoluto para determinar si es que esos tratados benefician o no así que yo trato de verlos de una manera un poco con una importancia mínima es decir la inversión extranjera o las transacciones económicas no se van a incrementar por un tratado es simplemente un pequeño detalle adicional dentro de las condiciones de un país que un país debe tener para aumentar la inversión extranjera entonces si bien es cierto esos tratados no tienen tanta importancia como a veces en ese sesgo neoliberal que lo que mencionas en esta narrativa en los que es casi una condición única para la economía global lo cual no es así pero también existe cierta evidencia que determina que esos tratados tienen algún impacto positivo en los flujos de inversión extranjera entonces eso tal vez para ver una visión más equilibrada y de ahí yendo a lo segundo para contestar la segunda parte la premisa es que hay una necesidad de tener una resistencia a esos tratados esa sería la premisa porque tienen un sesgo neoliberal que a lo mejor puede afectar el cumplimiento sobre todo de ciertos derechos sociales si esta premisa es aceptada total o parcialmente el caso concreto y a donde va mi punto es independientemente de si es que uno cree en que esos tratados benefician mucho o poco a la economía de un estado y a los flujos de inversión el punto es si una corte quiere defender esos valores en un caso concreto o en un partiendo de tu pregunta si una corte determina y dice ese tratado tiene un sesgo neoliberal si es que la corte escala y determina la incompatibilidad absoluta a la larga acaba facilitando el que esos valores neoliberales o como como quiera llamárselos se impongan en el derecho nacional como el caso colombiano es decir eso parte de la observación de estos casos que he mencionado la misma constitución y en el caso colombiano del 96 para no diferenciarlo con el anterior la misma corte de la misma constitución del 96 se basaba en un conflicto por lo que tú mencionaste que es el estándar de no expropiación en la que la constitución permitía esta expropiación sin ningún tipo de compensación al final ese artículo fue a la corte la corte determinó que existía un conflicto y que el tratado no podía ratificarse al final podemos ver que con esa con esa interpretación la constitución fue cambiada casi a los dos años es decir si es que a la corte lo que le importaba o si es que a criterio de la corte había un riesgo en la forma en que esos tratados podían implementarse al final el resultado fue lo radicalmente opuesto a lo que la corte del 96 quería es decir al final la misma constitución tuvo que ser cambiada para ajustarse a esos mismos parámetros a eso justamente va mi premisa y también pienso frente a tu última pregunta sobre un sistema de justicia yo pienso que el mismo hecho que una corte controle la forma en que valores constitucionales están o son equiparables con un tratado internacional me parece que permite tener un sistema global más robusto siempre y cuando y volviendo a uno de los riesgos que manifesté las cortes constitucionales no desarrollen condiciones muy extensas o muy difíciles de cumplir porque si no harían en la práctica negociar cualquier tipo de tratado muy difícil si es que cada estado tiene que preocuparse de lo que va a decir no solo el ejecutivo sino cumplir las condiciones de cada una de las cortes haría que el sistema internacional y la negociación de tratados internacionales sea aún más compleja es decir si esas condiciones no son muy extensas y si se riesgo tomado en cuenta yo pienso que en lo relacionado tener una justicia más global y que atienda ciertas preocupaciones sobre valores fundamentales yo pienso que justamente las cortes constitucionales serían una de las llamadas a vigilar por ese tipo de sentencias caso contrario y aquí vuelvo al punto anterior si las cortes deciden aislarse de este diálogo lo que va a suceder es exactamente lo opuesto que este régimen o esta jurisprudencia transnacional no tome en cuenta esta sensibilidad sobre el derecho público de los estados que es propia de las cortes constitucionales no es tal vez una tarea fácil pero yo no veo tampoco que exista una salida fácil en la construcción de un sistema de adjudicación de disputas de inversión extranjera y económicas en el momento actual espero no sé yo sé que no sé si pude responderte la cabalía todo pero espero que muchísimas gracias pues ahora cuando al final has mencionado que las cortes están llamadas a participar en el derecho internacional de inversiones y estaba pensando entonces a ver por un lado las cortes podríamos decir que hacen un uso estratégico tanto de sus constituciones como del derecho internacional de inversiones porque al final lo que pretenden es dar una interpretación que les permita posteriormente influir en el desarrollo del derecho internacional de inversiones y el derecho internacional económico en sentido más amplio y entonces esto convertiría a largo plazo a las cortes en protagonistas en la producción normativa del derecho internacional de inversiones por tanto ¿crees que el derecho internacional de inversiones requiere por naturaleza el activismo de las cortes y si aceptamos este protagonismo de las cortes como llamado por naturaleza por el derecho internacional de inversiones ¿crees que esto significaría una despolitización y mayor autonomía del derecho internacional económico o podría significar una preocupante politización de las cortes ya que se podrían se podrían en peligro además el equilibrio interno de poderes a nivel nacional no sé si me explico sí sí muy bien en ese punto obviamente tu pregunta va justo en el clavo de la parte normativa de mi de mi de mi de mi de mi posición y en eso lo manifesté la parte descriptiva son esos estos casos en los que me baso para delinear esos esos tres escenarios entonces esos tres escenarios es algo que parte de la observación de los casos pero obviamente y en eso lo admito la parte normativa de mi intervención es esta conclusión de que a mi criterio las cortes pueden ejercer una mayor influencia si operan en este en este paradigma de 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 coexistencia condicional ahora bien aquí también lleva una una visión del observador en este caso de una visión mía sobre el rol en sí de las cortes constitucionales y estoy completamente en conciencia de que esta visión puede ser diferente en muchos aspectos en donde existe la la noción de que una corte constitucional únicamente está llamada a procurar el la correcta interpretación de su ordenamiento jurídico nacional mi o la razón para hacer esta esta observación es que la el riesgo en que una corte no no necesariamente intervenga pero que una corte y en eso tal vez podría un poco enmarcar mis palabras lo que yo estoy manifestando es que una corte constitucional debe tomarse muy en serio esta pregunta de un posible diálogo con el derecho internacional de inversiones no necesariamente que las cortes se lancen a cambiar el derecho internacional de inversiones pero tomar muy en serio el espacio de diálogo que puedan tener con el de diálogo de diálogo jurisprudencial que puedan tener con el o dentro del derecho internacional de inversiones porque en un determinado caso y esto obviamente depende de la normativa de cada de cada estado si lo que le preocupa a una corte es la supremacía de su desordenamiento jurídico la misma el mismo valor la misma supremacía puede verse comprometida si es que no se toma en serio esta pregunta de diálogo con los diferentes regímenes de derecho internacional económico entre ellos el derecho internacional de inversiones es decir si es que una corte busca el ejercicio o la consolidación de sus valores constitucionales esta estrategia de establecer condiciones puede ser tal vez la más viable para proteger su propio ordenamiento jurídico es decir no de una forma necesariamente alturista de generar un sistema de derecho internacional o un rule of law a nivel global es decir sin ir tan lejos pero simplemente las cortes para la defensa de sus propios valores constitucionales pueden aplicar este tipo de estrategia ese es mi postulado y obviamente estoy tomando en cuenta el riesgo también de lo que manifiestas de que eventualmente puedas tener cortes muy activas y esa es la segunda parte de tu pregunta entonces cómo o cómo se define esto ese activismo de las cortes y yo creo que eso también está definido dentro del propio texto constitucional y creo que la parte importante de tu pregunta y es que me trae sobre todo a la observación en el caso colombiano y ecuatoriano es que a diferencia de otras constituciones la constitución de Colombia y Ecuador son constituciones que tienen un mandato transformador muy fuerte en donde que me refiero con un mandato transformador en que en el artículo uno o dos especialmente de la nueva constitución ecuatoriana existe una disposición en la que el fin del estado es la reducción de la pobreza es decir la razón de ser del estado no como un preámbulo como un deseo la razón de ser del estado está estipulado como el pilar fundamental de la misma constitución entonces a este tipo de cláusulas me la refiero como cláusulas con un mandato fuerte de transformación constitucional entonces cuando una corte y ahí vendría la premisa a lo que a lo que he dicho cuando una corte está de alguna manera empoderada con ese mandato transformador de su propia constitución yo creo que le permite también tener un mayor rango de activismo dejando en claro que también el activismo puede traer varios conflictos dentro de la distribución de poderes internas como realmente también pasó en el caso colombiano que hubo muchas críticas de la corte en las que dijeron están yendo demasiado lejos el presidente es el que tiene que definir los términos y esa fue una de las críticas inclusive existe el voto salvado de uno de los magistrados en Colombia que hace precisamente ese punto pero una respuesta de alguna manera rápida sería una corte puede adentrarse en este diálogo constitucional dependiendo de la estructura de su mandato y en el caso concreto de las constituciones latinoamericanas que he mencionado existe un mandato transformador muy fuerte que permite la corte tomar ese activismo que a lo mejor en otro estado donde la revisión jurisdiccional es muy limitada como sin ir tan lejos en el caso de Bélgica las cortes no pueden ir obviamente tan lejos y cuando a veces he hablado con algunos de mis colegas acá me dicen obviamente aquí esto sería demasiado las cortes no podrían llegar a tanto yo creo que obviamente está dado por la particularidad de cada constitución que es también a lo que debe respetarse muchas gracias Gustavo y es cierto que he ido más por la rama normativa digamos de tu presentación porque la descriptiva ha quedado bien clara no se me ha ocurrido ninguna otra pregunta acerca de eso Miguel Arjona nos pregunta no sé si puedes ver el chat o si quieres le voy a la pregunta no se le escucha no le puedo abrir al chat no sé si lo puedes te lo leo yo no hay problema vale la pregunta sería hasta qué punto el aseguramiento de las inversiones internacionales supone una limitación a la soberanía nacional y la segunda parte sería ¿a Miguel lo querés leer tú? bueno sigue y en relación al derecho supranacional si en su opinión se tiende más a preservar esta soberanía o a asegurar las inversiones internacionales no sé en qué sentido la parte con la con la segunda parte de la supranacionalidad en qué sentido no sé si me explico la pregunta por escrito porque tengo un problema de conexión si la escucha ¿no? si, si la escucho vale pues entonces intento explicar mi pregunta ¿no? al menos en Europa existe una doble manera de ver la estrategia del derecho supranacional ¿no? estoy pensando en la Unión Europea ¿no? por una parte puede ser y puede ser un instrumento eficaz para asegurar en un mundo global la soberanía la soberanía nacional pero al mismo tiempo también es a través de esa estructura supranacional que a veces no tienen los check and balance necesarios es una forma también de introducción de intereses internacionales de arrancar la red etcétera en los derechos nacionales yo creo que esa tensión creo que puede verse y puede ser muy interesante en el mundo de las internacionales internacionales y quisiera saber un poco su opinión otra pregunta abierta pero me parece extremadamente interesante de alguien que estudia el derecho de las inversiones internacionales hasta que punto esa tensión está siempre presente asegura por una parte la soberanía nacional pero también es un canal una válvula de entrada de los grandes intereses globales de los grandes astraglobales grandes empresas corporaciones países dentro de las naciones ¿no? no sé si he podido explicarme sí, sí muy claro y es igual creo que es lo bueno tener justo esas conversaciones que al menos voy a salir con al menos unos tres, cuatro temas para profundizar y tratar de escribir más porque es muy extenso voy a tratar de abordar los dos puntos porque hay algunos puntos dentro de cada categoría la parte esta que es un tema obviamente sobre la soberanía y el derecho internacional de inversiones de alguna forma obviamente al entrar en un tipo de estos tratados existe una reducción de la potestad o de la capacidad de la que un estado puede hacer eso es evidente la pregunta tal vez yendo más allá es si es que eso es algo exclusivo no del derecho internacional de inversiones es decir el mismo hecho en cuando un estado entra en un sistema internacional existe ya de por sí una reducción en lo que puede hacer eso pasa justamente en derechos humanos entonces el punto habría o la pregunta es si es que esa reducción de la potestad de un estado puede llegar a afectar severamente valores constitucionales así sería una forma de concebirlo de manera rápida ¿por qué digo esto? porque si es que volviendo a la primera premisa de mi intervención si es que consideramos el arbitraje como un ejercicio de autoridad pública al final es más que la cesión de soberanía es el hecho de que se permite una sobreposición de autoridades públicas lo cual le hace más complejo es decir no es solo una suma de que tengo por ejemplo una cierta cantidad de soberanía y cedo unos bloques de soberanía sino que en la práctica tengo una autoridad pública que se entrelaza con la autoridad del estado esa es la parte compleja entonces lo que habría que ver si es que esa autoridad pública que está ingresando puede comprometer valores constitucionales esa sería la salida y habría que analizar obviamente en cada caso si es que esto sucede el ejemplo que ponía con Costa Rica es interesante porque es uno de los pocos casos en los que dicen bueno no es tan reciente esta sentencia desde el 2008 de Costa Rica pero igual tampoco es tan lejana y donde dicen este nuevo régimen es una extensión de nuestro derecho nacional es inclusive una expansión de nuestro derecho fundamental pero ¿por qué? porque Costa Rica tiene si es que no modificado la constitución en el 2008 una provisión en que determinan que el arbitraje es un derecho fundamental creo que es una constitución bastante única en ese sentido entonces obviamente depende de las particularidades pero la pregunta que cada sistema jurídico o cada observador de un sistema jurídico debe hacerse es estar consciente que es la intervención de una nueva autoridad pública en el Estado es hasta qué punto esa intersección de la autoridad pública puede lesionar o puede limitar valores fundamentales esa sería una respuesta de la primera parte sobre la soberanía sobre la segunda es todavía mucho más complejo es no sé si pueda tratarlo pero voy a tratar de hacerlo en el tiempo corto ¿qué pasa en el caso europeo con la super nacionalidad? por un lado yo diría que los Estados europeos están más más alertas a cómo opera un diálogo constitucional porque ya tienen muchos años de experiencia en estas fricciones entre cortes constitucionales y el Tribunal de Luxemburgo y por eso justamente me refería a los casos Solange 1 y Solange 2 porque de alguna manera el observador jurídico europeo es algo hasta casi natural el que exista estos como decimos toma y dame entre las cortes estos diálogos que al final permiten una evolución de alguna manera hacia algún punto de acuerdo en las jurisprudencias entonces eso es un punto a tomar en cuenta el observador y los operadores jurídicos europeos están más preparados que en otros lugares donde la supranacionalidad realmente no existe hay muy pocos ejemplos donde existen casos de supranacionalidad ese es un punto el segundo punto es que hay que ver el derecho europeo como un todo y si es que dentro del derecho europeo se toman en cuenta los valores establecidos de la eficacia y eficiencia de cómo la Unión Europea realiza su política exterior vemos que si un Estado y especialmente una corte nacional es muy confrontativa frente a las acciones tomadas a nivel europeo existe el riesgo de que la Unión como tal pierda eficacia o más bien dicho la política la forma en que la Unión Europea ejerce las acciones en el ámbito nacional pierdan eficacia cuando no existe una coordinación interna ¿por qué? porque en un punto de vista práctico si es que uno lo ve desde fuera de la Unión Europea vemos que cualquier otro Estado podría usar argumentos similares para no cumplir obligaciones internacionales entonces un Estado por ejemplo una corte en Rusia o una corte en India podría decir nuestro sistema es muy particular y no vamos a cumplir este acuerdo que negociamos porque sucedió este conflicto interno si es que eso sucede le restaría credibilidad a nivel internacional a la capacidad de negociar tratados en palabras cortas de la Unión Europea esto lleva a un extremo es decir si es que cualquier acuerdo que emita o que se negocie a nivel europeo no puede ser ratificado porque después de negociarlo existe este proceso de diálogo entre las diferentes cortes entonces ese es un riesgo que hay que tomar en cuenta entonces yo creo que las cortes nacionales nuevamente tienen que en este caso hacer un balance todavía más complejo porque tienen que determinar los valores propios del Estado los valores como miembros de la Unión Europea dentro de la de la Unidad Supranacional y obviamente los valores o el efecto que puedan tener en la comunidad internacional como último punto y la verdad no es muy fácil es decir si una corte realmente determina que una provisión del CITA puede realmente lesionar valores del derecho nacional también está en la obligación de efectuar algún tipo de control y cómo realiza este control no va a ser una tarea fácil entonces es algo muy complejo delinear un equilibrio entre valores constitucionales nacionales valores supranacionales y obviamente la eficacia que debe tener a nivel europeo cómo acciona frente a otros actores como una nota justamente esta parte es que desde el tratado de Lisboa la competencia de inversión extranjera entra dentro de la Unión lo cual le hace más conflictivo el análisis en esta materia entonces no es una tarea fácil para seguir a futuro pero yo creo que al menos como observadores de estos tipos de temas nos dan muchos puntos para desarrollar y muchos temas para seguir escribiendo porque obviamente todavía hay algunas preguntas que van a tener que responderse y un último punto es que obviamente este punto pueden todavía existir una serie de resoluciones a futuro es decir esta opinión 1.17 fue simplemente la primera luego podemos ver que la misma el mismo ordenamiento supranacional puede determinar que la forma en que se están desarrollando los arbitrajes de inversión con Canadá realmente lesione la autonomía del derecho europeo y puede ser que tome una estrategia diferente es decir en los siguientes años vamos a ver inclusive cambios de dirección que puedan tener las cortes y creo que va a ser muy interesante poder observar estas interacciones y gracias por la pregunta gracias abusando del ponente si es posible me interesa muchísimo esa posibilidad de cambio de posición de las cortes yo estaba en mente dos ejemplos de los que se habla mucho en Europa muy distintos una parte la negociación de el tratado transoceánico con los Estados Unidos que fue muy discutido porque se iba a cabo una negociación bastante secreta donde los abogos parlamentarios solo podían acceder a los documentos de negociación un grupo de ellos muy pequeño bajo unas distintas normas de imposibilidad de comunicar lo que leían y al mismo tiempo como la Unión Europea tiene una postura bastante matura por ejemplo con la actividad inversora de China en países como África etcétera sobre la que se habla mucho de que ese tipo de inversiones puede soslayar la soberanía de estas naciones entonces me parece felicitarte por el trabajo que haces apasionante y creo que tiene un reflejo que aparentemente puede parecer algo que está lejano y en realidad un reflejo en nuestra vida en los próximos años se va a ver es fundamental ¿no? aprovecho perdón por abusar pero me parece que es perdón de la palabra muy informal alucinante este mundo donde se está trabajando y quería bueno y también muchas gracias por estos puntos y una palabra clave es justamente bueno de hecho dos puntos las nuevas relaciones de inversiones con China y la inserción de la palabra seguridad en los debates no solo de derecho internacional económico pero de derecho internacional porque cuando esta palabra de seguridad emerge es tal vez un llamado hacia el regreso de los poderes al Estado tal vez lo hemos visto muy de cerca con la pandemia del COVID-19 es una palabra muy fuerte particularmente cuando un contexto internacional empieza a llenarse de esas discusiones sobre seguridad es yo creo que también una luz amarilla al menos para el derecho internacional porque no solo a nivel de derecho de inversiones vemos que el mismo sistema puede afectarse si es que los estados obviamente empiezan a traer ciertas competencias o alejarse de ciertos entendimientos a nivel global pero yo creo que a nivel futuro esto va a determinar un desafío en compaginar la ingerencia en general de las relaciones con China esa parte de seguridad la parte económica y también la parte de inversiones y eso me lleva solo a un último punto que se me vino a la mente que existe también un riesgo en los que podemos luego de todos estos meses de pandemia y los siguientes años despertar en un mundo a lo mejor con mayor fragmentación donde con algunos estados se tenga el tipo como en América Latina sin ir tan lejos todavía Francia Holanda Países Bajos Francia Países Bajos están todavía celebrando tratados bilaterales de inversión con países en América Latina usando los modelos anteriores Canadá y Estados Unidos tienen su propio modelo con una corte diferente y a lo mejor China y la Unión Europea van a tener algún tipo de entendimiento internacional entonces yo creo que en los siguientes años vamos a ver también una fragmentación pero en diferentes niveles del sistema internacional económico que nuevamente puede ser preocupante pero al mismo tiempo es interesante para los que hacemos observación sobre estos temas porque de seguro va a haber muchos tratados y muchos temas que analizar a futuro gracias muchas gracias Gustavo si te parece bien te puedo formular la siguiente pregunta que que se ha formulado por el chat Fernando Benítez Aznar pregunta en primer lugar si a medida que bueno partiendo de la idea de que a medida de que pasan los años los países son cada vez más interdependientes y en el libro de que usted ha comentado sobre si un país rechaza un tratado internacional porque choque con su constitución podría darse la situación en la que países de carácter más dominante y por ende más inversor utilicen este miedo como coacción y así conseguir homogenizar las constituciones con los países que comercien y beneficiarse de ello y la segunda pregunta que formula es si al estar cada día más en contacto con los tratados internacionales no sería buena idea crear una comisión que vigile que esos tratados no hueren ni la identidad constitucional de los países y que los tratados sean más justos para ambos gracias no puedo abrir el chat así que no no vi la pregunta Fernando ¿no es cierto? ¿sí? sí bueno igual muy buenos puntos voy a empezar por el segundo porque creo que eso justamente me permite tomar el primero si existe algún tipo o si debería existir una comisión el problema es que las existen el problema es que no existe un consenso un consenso global para llegar a algún tipo de acuerdo significativo tanto especialmente la comisión europea ha insistido en este proyecto de una corte multilateral de inversiones entonces si existiera una corte multilateral de inversiones tendríamos una realidad parecida a lo que tenemos en otros ámbitos del derecho internacional y eso sería de alguna manera se arreglaría muchos de los temas que hemos estado hablando como perfectamente el determinar que esta corte determine principios del derecho público de los estados pero también se podría tener una jurisprudencia centralizada es decir no tener que buscar entre los más de mil arbitrajes y ver lo que dice el arbitraje A versus B con el C versus Z o lo que sea entonces desde el punto de vista de eficiencia procesal desde el punto de vista de la protección de valores constitucionales yo creo que obviamente la opción esta que ha sido avanzada por la Comisión Europea en los diferentes foros multilaterales tanto en UNTAD como en UCITRAL sería una opción bastante viable desde el punto de vista político lamentablemente no ha avanzado en los últimos años existe un grupo dentro de UCITRAL que ha hecho un seguimiento de este tema y siguen habiendo discusiones todos los años y ha habido un entendimiento el único problema es que en el momento actual los mayores países exportadores de capital como sería China Estados Unidos y luego la Unión Europea no veo que estos aparte de otros estados logren sentarse dentro de una jurisdicción internacional y peor aún otros estados que han demostrado algún tipo de resistencia al derecho internacional en general entonces alcanzar este acuerdo global desde el punto de vista de eficiencia procesal desde el punto de vista de coherencia del sistema obviamente sería tal vez una opción muy viable desde el punto de vista político se está avanzando muy lento o más bien dicho no se está avanzando mucho ese es un poco trabajar con la realidad entonces a lo mejor con esta parte de la pregunta de Fernando tal vez esa es la premisa de mi intervención creo que justamente me ayuda mucho para ordenar mis ideas en ese sentido esa tal vez es la premisa de mi intervención y de mi artículo si es que al menos aceptamos de que en los próximos años este proyecto multilateral no va a existir al menos en los próximos dos o tres años tal vez no exista en diez años entonces ¿qué podemos hacer? más o menos esa es tal vez la premisa de mi intervención y la necesidad tal vez y hasta en algún punto pueden verle como ansiedad de buscar algún tipo de solución es precisamente esa que multilateralmente no se está avanzando esa es tal vez la premisa de mi parte normativa entonces eso me lleva al siguiente punto y yo pienso que obviamente existe un imbalance de poder entre actores no solo de estados pero actores privados y estados sobre todo de estados de bienes de desarrollo o del sur global como ahora se llaman obviamente existe una simetría pero esta simetría no parte del derecho es decir es una simetría de facto donde estados literalmente necesitan la tecnología para por ejemplo voy a poner el ejemplo de explotación de petróleo es imposible que un estado del sur global o de vías de desarrollo pueda por sí solo perforar petróleo ¿por qué? porque existe una serie de tecnologías que hacen imposible que el estado que quiera explotar sus propios recursos lo haga entonces yo pienso que esa simetría existe pero yo pienso que el derecho es justamente el llamado a tratar de controlar esa relación de asimetría y por eso mi parte normativa siempre tiende más que a una defensa de un sistema específico de protección o no de inversiones es una creencia de que este tipo de dinámicas internacionales y transnacionales deben de alguna manera estructurarse en algún tipo de marco jurídico que debemos procurar de que sea lo más justo y lo más compatible con los valores constitucionales entonces si eso si queremos realmente construir un tipo de de marco normativo yo pienso que en ese sentido el poder o esa simetría fáctica que está dado por cuestiones económicas pero no solo cuestiones económicas sino también cuestiones de políticas cuestiones también tecnológicas yo pienso que precisamente por eso necesitamos ser más conscientes en cómo esos regímenes van desarrollándose porque lo que ha sucedido simplemente volviendo a una parte de observación lo que ha sucedido con regímenes transnacionales en general es que cuando no existe una 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 vigilancia de los valores de derecho público esos regímenes van creciendo hasta un punto en que ya se establecen cuando los debates del debate público entra a conocer sobre estos temas y con esto a lo mejor puedo solo ponerles en alerta sobre lo que está pasando con los desarrollos de los regímenes transnacionales de regulación de nuevas tecnologías actualmente existe una serie de espacios híbridos donde se están desarrollando normativas para nuevas tecnologías como inteligencia artificial blockchain y otra serie de infraestructuras digitales y eso es también parte de lo que estoy observando en otra parte de mi investigación y lo que estoy viendo es que al final se empiezan a construir una serie de estándares que son técnicos en un principio y luego sus estándares técnicos acaban influenciando en la forma en que el derecho se desarrollará en los siguientes años entonces yo pienso que mientras más existan esas asimetrías ya sea por cuestiones económicas ya sea por cuestiones de supremacía tecnológica que está ligado también a la parte económica yo pienso que mayor atención debemos tener en cuenta a cómo esos regímenes que nacen como regímenes transnacionales se van desarrollando y en qué punto el derecho público o al menos una cierta observación de cómo estos nuevos regímenes afectan el derecho público debe entrar en vigor no sé si puede contestar a la pregunta realmente son todas unas muy buenas observaciones pero al menos espero haber dado algunas ideas en ese sentido muy claro Gustavo gracias ¿hay más preguntas para el ponente? o también reflexiones comentarios críticas si no es que no quiero volver otra vez a la parte normativa porque ya hemos siento abrir siempre el mismo el mismo debate pero hablando de la propuesta porque has cerrado un poco el debate o las preguntas que se han puesto hasta ahora lo has cerrado con esta propuesta que has hecho en tu trabajo y también en la presentación sobre la la coexistencia condicionada o condicional y quería preguntarte si crees que la aplicación o la viabilidad de esta técnica depende de cuál sea la corte constitucional concreta la que crea o impone las condiciones es decir si depende si sea una corte constitucional que pertenece a un estado importador de capital o exportador de capital y si depende también del mandato constitucional o de la función que tiene reconocida la corte en la propia constitución porque pensando otra vez en las cortes constitucionales de algunos países de América Latina has mencionado que tienen este mismo mandato transformador pero este es un objetivo y los medios también a veces vienen consagrados en la constitución que son por ejemplo esa posibilidad de expropiar masivamente sin compensación entonces realmente la corte ofrece cuando integra el derecho internacional de inversiones en el ordenamiento interno según sus propias condiciones realmente lo que hace es ofrecer una herramienta que no estaba prevista en la constitución y de hecho puede ir hasta en contra entonces quizás la opción que se espera por parte de la sociedad y que a veces sostendría la legitimidad en la corte sería pues que la corte defendiera la supremacía de la constitución y no permitir aún con condiciones la incorporación de ciertos tratados que van en contra de ese objetivo plasmado en la constitución entonces volviendo a la pregunta si crees que depende de qué corte concreta realiza o interpreta esas condiciones y en segundo lugar si podría si un mecanismo que en realidad es también una forma de garantizar la paz en la comunidad internacional actualmente si al final se puede convertir en una vía o en productora de convulsiones sociales en vez de garantizar la paz no sé si me explicas muy bien bueno es 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 justo a un punto que que también lo lo pasé brevemente sí absolutamente depende mucho de la corte y al decir depende mucho de la corte depende mucho de una serie de circunstancias la primera la primera depende del texto constitucional depende también de la corte y depende también de la naturaleza del conflicto normativo entonces depende del texto constitucional porque y obviamente va ligado al texto constitucional con el tipo de conflicto normativo si es que una constitución determina que no debe existir inversión extranjera y viene un tratado de inversiones no realmente no hay lugar a mayores dudas pero lo que he visto es hasta ahora no existe una constitución que tenga una disposición tan fuerte contra la inversión extranjera lo que más se le parece es este artículo 422 de la constitución ecuatoriana que trataba de prohibir el arbitraje de inversiones pero lo hizo con un lenguaje un poco extraño hasta el punto que no mencionan la palabra inversiones en el artículo que supuestamente debía prohibir el arbitraje de protección de inversiones entonces depende mucho del texto constitucional y creo que también el caso de la de la constitución de Costa Rica es otro caso no necesariamente es más el texto constitucional define el tono de la de la de la interacción de la corte si es que el mismo texto constitucional establece que el arbitraje como el caso de Costa Rica establece que el arbitraje es un derecho fundamental y bien un tratado la corte puede extender ese tratamiento y decir el arbitraje de inversiones es simplemente una extensión a un derecho fundamental que está en nuestra constitución entonces el tono de la corte ya viene de alguna manera diseñado de la normativa de cada constitución luego obviamente depende en cuál es la función que cada juez la visión de juez que tiene cada uno de los integrantes de la corte y en esto me parece que uno de los libros más más útiles que también lo cito bastante es el libro de Vic Jackson sobre las diferentes posturas hacia la transnacional donde tiene justamente una extensión de esta visión de los jueces entonces si un juez ni siquiera a veces en un ordenamiento jurídico determina que sea pertinente citar alguna corte internacional simplemente citan la jurisprudencia por ejemplo de la corte de los Estados Unidos ni siquiera se preocupan por citar eso ya trae de por sí una visión de los jueces y a veces puede ser que la misma visión de qué es ser un juez constitucional influencia obviamente cómo esa corte va a interactuar con un sistema o con nuestra dimensión transnacional yendo a lo que tú decías sobre este punto de expropiación dentro de la misma corte de Colombia hubo justamente este debate y obviamente esa visión esa pregunta muy interna de cada juez cuál es mi función como juez constitucional determina cómo va a una corte aproximarse a un determinado fallo y yo pienso que también si uno toma en cuenta el texto constitucional la visión que cada juez tenga sobre su rol como juez constitucional y el equilibrio dentro de una corte sobre lo que es un juez constitucional va a determinar el resultado en cómo una corte se va a aproximar y finalmente algo que a lo mejor tengo que tal vez analizarlo con mayor profundidad esto es una pregunta que también tuve en algún evento similar es también el grado de independencia de esa corte constitucional y es algo que a lo mejor no en el texto debo reconocer que esa parte podría tal vez expandirla a lo mejor en un nuevo paper ¿por qué? porque otra premisa que tiene el artículo que escribí es que una corte que está confrontada a estas estrategias es una corte que está funcionando en un sistema de derecho medianamente funcional es decir que está operando en un sistema de estado de derecho medianamente funcional es decir que no va a tener una corte que simplemente el presidente llame a la corte y le diga tienes que fallarme de cualquier forma entonces yo creo que sería el tercer elemento entonces el texto constitucional la visión de cada juez tenga sobre sí mismo y si es que en el estado donde se está analizando esa corte es medianamente funcional es decir que opera con cierto grado de independencia hablar de una independencia absoluta a nivel político puede ser difícil a lo mejor muy pocos estados pueden tener una independencia absoluta del poder político sobre el sistema judicial pero al menos un mínimo de independencia de la función judicial o de la corte si te anomamos eso cuenta como premisa vemos que podemos tener esos tres elementos para analizar cómo una corte puede aproximarse para esos casos pero yo creo que quiero hacer hincapié en eso porque justamente no está perfectamente delineado en el texto es también parto de la premisa de que debe existir un sistema medianamente funcional del rule of law del estado de derecho donde exista una cierta independencia de los jueces constitucionales sino de lo contrario estamos hablando de una extensión del ejecutivo donde realmente es un instrumento político más que jurídico entonces ese es un punto a tomar en cuenta gracias el profesor maldómero quiere intervenir también por favor muchísimas gracias no podía pasar sin felicitar al ponente por su intervención y únicamente plantear tres preguntas que reconozco realizo desde un desconocimiento importante sobre la materia pero que bueno que me ha generado tanto su intervención y que me gustaría plantear de forma muy sintética muy rápida la primera es sobre el reconocimiento del arbitraje en materia de inversiones a nivel internacional con un derecho fundamental sobre el fundamento de algún texto constitucional como el de Costa Rica y en el sentido siguiente es decir claro yo creo que creo que el artículo 43 de la constitución de Costa Ricense está previsto para la resolución de conflictos entre personas en materia patrimonial y me imagino que también para para completar ¿no? la posibilidad de las relaciones de las relaciones de las personas que se desarrollan a través de la tutela judicial efectiva claro trasladar ese esquema en el que efectivamente la constitución reconoce ese derecho fundamental a una relación entre normalmente inversores internacionales dentro de un estado con un conflicto con el propio estado en materia de inversiones no sé si presenta algún tipo de 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 problemas que que podría llevarnos a pensar que incluso ahí quizá la corte de Costa Rica ha realizado una auténtica interpretación creativa ¿no? de la de su propia constitución ¿no? estoy pensando en en alguna en alguna limitación por ejemplo de los derechos fundamentales en Costa Rica para los extranjeros que normalmente en este caso quien sería el titular del derecho etcétera 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 con lo cual simplemente plantear mis dudas ¿no? o alguna o alguna reflexión sobre esa equiparación ¿no? entre lo que el derecho al arbitraje dentro de un ordenamiento interno pudiera tener con el arbitraje a nivel internacional ¿no? en la segunda cuestión muy rapidito también sería si si ha detectado alguna alguna resolución ¿no? de las cortes constitucionales en relación al posible conflicto entre el uso del arbitraje internacional y precisamente la tutela judicial efectiva es decir ¿hasta qué punto hay divergencias también en esta materia en cuanto al nivel de control sobre los laudos arbitrales que por ejemplo un tribunal ordinario podría desarrollar a nivel interno ¿hay alguna jurisprudencia al respecto? hay una muy reciente por ejemplo en España ¿no? de febrero del 21 por cierto la ponente es una compañera muy querida María Luisa Balaguer en la que resuelve precisamente cuáles son la posibilidad de someter a un control judicial los laudos arbitrales no sé si a nivel internacional también hay alguna cuestión al respecto si ha detectado el ponente algún problema en esa posible colisión ¿no? entre la tutela judicial efectiva el uso del arbitraje internacional y la última pregunta y con esto termino y perdonar un poco la ignorancia ¿no? que estoy demostrando posiblemente con las preguntas es si también el ponente ha detectado alguna diferencia sustancial en cuanto por lo menos en lo que se refiere a la relación entre el ordenamiento constitucional y los laudos arbitrales internacionales en materia de inversión con otros mecanismos arbitrales de otros ámbitos por ejemplo el comercial o otro tipo de relaciones de resolución de conflictos internacionales también a través de esta vida que no son específicamente en materia de inversión ¿no? ya digo por ejemplo en materia de comercio no sé si hay alguna especificidad más allá de la puramente en materia del contenido ¿no? de los acuerdos y si la reacción de los ordenamientos constitucionales presenta alguna peculiaridad cuando el arbitraje tiene contenido esencialmente en materia de inversión y ya digo perdonar un poco la osadía ¿no? de las preguntas y únicamente han servido como excusa para felicitar a Gustavo ¿eh? muchas gracias por tu intervención Muchas gracias y no más bien muchas gracias a la profesora Valdo Valero si bien sí muchas gracias por estas operaciones y en general lo que veo es que cuando estamos en este contexto global donde existen diferentes fragmentos de sistemas jurídicos justamente lo que necesitamos es entender cómo funcionan y operan así que cualquier tipo de observación es siempre muy muy importante voy a tratar de contestar los tres bueno los tres elementos los tres puntos que los menciona y sí evidentemente esta resolución de Costa Rica la estoy recién incorporando en un texto que estoy escribiendo y me parece que esa no está en el texto que envié pero sí este es un fallo que fue emitido por la sala constitucional en el año 2000 2009 tengo aquí la sentencia pero no la encuentro rápidamente pero obviamente también se las las puede enviar para que la para que la revisen no sé hasta qué punto esta 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 resolución pueda ser y es algo que quería hablar en algún momento con un abogado costarricense hasta qué punto esta sentencia pueda ser considerada como como algo coherente dentro de la jurisprudencia y el sistema costarricense únicamente para la observación nuevamente de esta parte descriptiva me pareció interesante que independientemente de lo correcto no de la interpretación de la corte existe una corte que al final está alineándose tanto con un con un sistema internacional y lo hace de una manera expresa entonces mi observación va en ese sentido de que en esta taxonomía de de interacciones encontré un de alguna manera un un espécimen único no no por ser peyorativo obviamente con la con la sentencia sino desde el punto de vista de la observación es como ok esto es una una especie de interacción que no la había visto había obviamente hay tantos alineamientos tácitos pero un alineamiento expreso es muy es muy especial pero la verdad evitaría pronunciarme sobre qué tan coherente es esta sentencia dentro del ordenamiento costarricense y voy a esperar también al tener un poco más de conocimiento del sistema costarricense cuando pueda hablar con alguien especialista en la materia y que pueda darme más luces pero en todo caso me parece que es interesante delinearlo como un caso en que una corte puede ir más allá independientemente de si es que está bien o no pero concordaría al menos con su preocupación hasta qué punto esto entraría inclusive en el rol mismo del juez de determinar que se está dando una extensión más a un derecho que está la constitución y que claro al estar dentro de la constitución es entendido dentro del sistema de tutela efectiva como un sistema no como un artículo solo entonces yo creo que también habría que analizar eso con más detalle del sistema costarricense el segundo punto era sobre la tutela efectiva sí en la sentencia no estoy seguro si en la sentencia con Israel y Colombia pero al menos la sentencia entre el tratado de Francia con Colombia al analizar los estándares del tratado de inversiones entonces un tratado de inversiones generalmente tiene una parte de solución de controversias que es la que más se conoce pero tiene también una parte sustantiva a esta parte sustantiva se llama la parte de los estándares de trato es decir cuáles son los estándares mínimos que un de trato de un estado al extranjero dentro de estos estándares hay dos tipos unos absolutos y unos relativos relativos es que un estado no puede tratar diferente a un nacional que a un inversor o un inversor de un estado con otro y dentro de los estándares absolutos existe un estándar que ha servido de muchas de base para muchas controversias que es el estándar del trato justo y equitativo entonces qué significa ese estado es una frase que se incluye en los tratados de inversión que dice el estado X se compromete a otorgar a los inversionistas del estado Y un trato justo y equitativo ¿qué es justo y equitativo? hay un montón de jurisprudencia y muy pocos acuerdos exactamente de qué es lo que se entiende como justo y equitativo dentro de toda esta discusión sobre lo que es justo y equitativo al analizar los estándares absolutos del tratado de inversión Francia-Colombia la Corte colombiana establece o hace un análisis sobre la tutela efectiva como parte de esos estándares porque también esos estándares tienen algunos postulados como el acceso a medios efectivos de defensa es decir que un estado le proporciona una inversión extranjera los medios efectivos de defensa entonces en el análisis de esos estándares del tratado la Corte colombiana realiza una observación sobre tutela judicial o tutela efectiva yo creo que en ese sentido me gustaría ir a la sentencia para darle una respuesta más detallada exactamente sobre cómo la Corte compagina con el tratado pero la enmarca dentro de esta discusión de los estándares absolutos y dentro de esta discusión se basa precisamente en uno de estos artículos entre los que me acuerdo es artículo 83 de la Constitución colombiana para determinar que parte de este estándar es compatible con estos estándares establecidos en la Constitución siempre y cuando se limiten a eso y no vayan a ninguna noción extraña que los arbitrajes de inversión también han creado sobre lo que es justo y equitativo es un tema especial en el derecho internacional de inversiones pero si es que se buscaría un poco más de profundidad sobre ese tema ese punto de la sentencia con Colombia también se lo podría encontrar pero también voy a analizarlo con más detalle y más bien gracias por mencionarme esos puntos porque me permite poder poner mayor atención tanto el de Costa Rica como el de como el de el tema de la tutela efectiva y el último se me perdió el último punto me parece que me estoy olvidando algo era un último punto sobre se me olvidó la última parte de la pregunta perdón perdón que hayas tomado la palabra no ahora simplemente una diferencia sustancial pues sobre todo lo que se refiere a la relación entre los ordenamientos constitucionales y los sistemas de arbitraje internacional en materia de inversión ah sí con otros sistemas sí puse una nota muy rápida y no me entendía ni mi propia letra parece que sí en ese sentido es interesante usualmente existe como entiendo la pregunta es cómo se relaciona el tema justamente de inversiones con otros con otros tipos de interacciones que puedan tener objeto las cortes constitucionales en este punto existe alguna relación entre qué tan técnico se considera un tema en el derecho internacional y cuánto este tema entra en el debate público y me explico hace no mucho más de unos tres años me parece existe ese tratado muy importante de de consolidación de de derecho internacional tributario que tiene un nombre tan largo que me lo olvidé en este momento pero que a lo mejor si alguno de ustedes me ayuda corrigiendo justamente fue uno de los tratados multilaterales para no voy a no se me viene a la mente si alguien se lo puede poner en el chat porque son los tratados multilaterales más importantes sobre justamente derecho internacional tributario porque es interesante este tratado que se se lo se lo negoció hace no mucho es que son los tratados en que más países han intervenido entonces podemos ver que mientras un tema se aleja más del debate público el derecho internacional va avanzando más en la producción normativa ese es más o menos el tema entonces cuando un tema y eso por eso decía en el tema también de desarrollo tecnológico actualmente no existe a nivel de tratados pero a nivel de estándares técnicos y de ciertos estándares normativos que se están desarrollando sobre nuevas tecnologías están avanzando a una velocidad muy importante la parte clave es justamente el desarrollo de estándares lexicológicos en un determinado tema que se considera técnico es decir ¿por qué nos ponemos a hablar para hablar de por ejemplo trato justo equitativo o sea ¿quién define los términos que usamos para referirnos sobre un tema X? ¿por qué usamos el léxico por ejemplo de inteligencia artificial o lo que sea? por ejemplo ahora contratos inteligentes y cosas por el estilo porque al final existe un desarrollo de estándares lexicológicos de estándares semánticos de cómo nos estamos refiriendo sobre nuevas producciones normativas y en este sentido yo pienso que uno debe tener en cuenta cuando un régimen sobre todo con esta naturaleza transnacional empieza a tener un desarrollo de una terminología porque al final no es solo los términos los que se están construyendo sino la taxonomía de los conceptos que eventualmente van a ser la base de la regulación por cualquier sistema jurídico ya sea nacional o internacional entonces en ese sentido yo pienso que al menos ese tipo de regulaciones dentro del derecho a inversiones ha trascendido al derecho público pero existen una serie de producciones en regímenes de tecnologías de infraestructuras digitales en términos también de cuestiones impositivas en una serie de términos que se consideran muy técnicos que todavía no han entrado de lleno en el debate público esos son los puntos en los que yo pienso que tal vez es muy pronto para que una corte constitucional obviamente lo determine pero yo creo que cualquier observador de derecho público debería tener un ojo puesto en lo que está sucediendo en el desarrollo de estos nuevos regímenes de tecnología de imposición y de otros similares pero sobre todo tener en cuenta un ojo especial al desarrollo de estos estándares lexicológicos o semánticos porque de ahí nace realmente la taxonomía de conceptos que van a ser usados posteriormente por el derecho interno y el derecho internacional no sé si en ese sentido iba la pregunta pero muchísimas gracias Gustavo no sé si hay alguna pregunta más alguna reflexión es que el debate ha llegado tan lejos que no sé dónde va a seguir ahora Miguel Arjona por favor yo me gustaría intentar poner en un brete a nuestro fantástico invitado con una pregunta provocadora el derecho constitucional tiene como gran característica el hecho de la ruptura del régimen medieval que está basado en una jurisdicción en razón del estamento lo que caracteriza a la región constitucional es que todos tenemos acceso a la misma tutela judicial bajo la misma ley el derecho internacional de inversión no está rompiendo el estado constitucional perdón perdí los últimos 10 segundos que se me cortó no sé si los últimos 10 segundos es una pregunta provocadora Gustavo el derecho constitucional el estado constitucional se caracteriza por la ruptura del antiguo régimen y en el caso de la tutela judicial efectiva porque todos vamos a todos los que han están sujetos a la misma ley y al tribunal determinado por ley no hay tribunales especiales hasta qué punto el derecho internacional de inversión está creando una justicia para ricos es decir para los inversores internacionales y otras para los pequeños inversores de inversores pobres yo personalmente no he podido vivir en el caso del mundo de la eficiencia energética y la eficiencia renovable cuando a raíz de que con la crisis económica del gobierno de Rajoy y era bueno era unos cambios reglamentarios que acababan con las ayudas a las instalaciones de carácter renovable y de eficiencia energética etcétera supuso que la inversión internacional se obtuvo en las costas de arbitraje una defensa de los intereses varios años después después de largos frentes una defensa que nunca obtuvo el inversor nacional entonces mi pregunta muy provocadora muy sencilla ¿no se está retrocediendo a un antiguo régimen creando un derecho para el inversor internacional frente a otro derecho para el inversor nacional en el que se privilegia al gran interés internacional reconozco que es muy provocadora son las mejores preguntas tienen que ser provocadoras porque realmente nos dejan también pensando siempre digo que los mejores eventos son los que uno se queda pensando hasta en la noche diciendo que va porque nacen justamente ideas para nuevos proyectos así que es muy interesante sobre todo con esta conexión a la ruptura medieval y yo creo que eso toca justamente en la esencia mismo no solo del derecho de inversiones sino también del derecho internacional la respuesta rápida es sí efectivamente se produce una en la práctica se produce un desbalance donde los inversionistas nacionales tal vez si logran tener una conexión con algún derecho humano pueden ir a una justicia de un sistema regional de derechos humanos pero en la práctica sobre temas económicos tienen que quedarse con las cortes nacionales y ahí está todo ese es un problema evidente del derecho internacional de inversiones pero yo pienso que sería no solo del derecho internacional de inversiones sino de muchos o de otras áreas pero en el caso concreto existe esto este tema al final es la esencia de lo que también fue la cláusula calvo en el siglo 19 una forma es existe este problema cómo cómo lo resolvemos una opción es decir ok los jueces nacionales serán competentes para todo tipo de controversias en la práctica va a ser difícil que eso obviamente depende del contexto pero en muchos estados va a ser difícil que un inversionista extranjero vaya a estados en donde consideren que no existe una justicia independiente en donde están seguros de que el estado de derecho no funciona entonces la segunda variable o el anexo que la hace más compleja la pregunta es cómo asimilar esta igualdad desigualdad cuando la premisa no es un estado liberal funcional del estado de derecho sino son estados que pueden en efecto tener alguna inclinación o más bien dicho una fuerte inclinación no liberal es decir régimen autoritario donde eventualmente alguien que quiere invertir esté expuesto a un régimen autoritario de alguna manera es esa pregunta que bordea también el tema de la igualdad no hay una sola respuesta de posibles soluciones la primera es un retorno a un razonamiento como la cláusula calvo del siglo XIX en decir los jueces nacionales tienen que resolver estas controversias o más bien dicho lo que era el postulado de la doctrina es los reclamos de extranjeros porque obviamente en el siglo XIX ni siquiera existía la palabra inversionista no pero los reclamos de extranjeros tienen que bueno no me acuerdo el término exacto en ese momento pero tienen que ventilarse en la jurisdicción nacional con un énfasis justamente en el principio de igualdad porque todos los estados son iguales que es una de las bases del sistema internacional ahora bien ahora ¿cómo podemos tratar de imponer este razonamiento en el contexto global actual donde existe tanta interconexión de las economías es difícil una desde el punto de vista estrictamente tal vez dogmático una alternativa es precisamente la consustanciabilidad ¿por qué? porque se determina que existe una fragmentación del derecho internacional existen diferentes regímenes legales entonces lo que se puede buscar es que en la sustancia un régimen doméstico tenga el mismo nivel de protección que un sistema internacional esta teoría de la consustanciabilidad no parte del derecho de inversiones esa simplemente la tomé y la llevé para la parte normativa de mi investigación pero eso parte de un análisis de derechos humanos y existen unas sentencias de la corte canadiense en ese sentido donde se determina que ciertas disposiciones del Bill of Rights del catálogo de derechos de la constitución de Canadá es equiparable con el derecho internacional y esto es un razonamiento que lo hace la corte canadiense entonces de ahí sale esta noción de consustanciabilidad lo que estoy haciendo en mi artículo para la parte normativa es tratando de usar la misma lógica de consustanciabilidad la palabra es un poco enredada para determinar de que se puede al menos desde el punto de vista conceptual determinar que se equipara esta igualdad si es que en sustancia la norma del derecho internacional tiene el mismo valor que el derecho nacional y por lo tanto no existe realmente un trato diferente ¿cuál es el gran pero que tengo que reconocer en ese punto? es que procesalmente las realidades de diferentes estados pueden ser diferentes entonces en pocas palabras si es que un inversionista español o un inversionista de cualquier país determina que se ha violado los derechos tanto del extranjero como del nacional el extranjero va hacia un arbitraje de inversiones el nacional va hacia sus cortes el fundamento jurídico va a tener la misma sustancia digamos solo por poner el ejemplo en el caso de expropiación llevándole un poco al extremo puede ser que el inversionista nacional el argumento que esgrima frente a una corte sea de la misma sustancia que el derecho internacional entonces desde el punto de vista sustantivo los dos derechos no son diferentes lo que hace diferente es toda la parte procesal que va desde muchos aspectos como puede ser corrupción lentitud de los jueces a veces ese es uno de los problemas la falta de eficiencia del sistema jurídico más que el problema sustancial entonces no es no es una solución fácil pero al menos desde el punto de vista conceptual o podemos irnos a un retorno de la causa de la calvo que particularmente veo que es difícil en un mundo tan interconectado no imposible pero veo realmente difícil que se pueda llegar nuevamente a un estado como en el siglo XIX que por cierto la cláusula calvo inició en el siglo XIX pero no nunca fue realmente impuesta dentro de un dentro de un proceso hasta cuando fue incluida en la constitución mexicana de 1917 pero inclusive en ese caso luego se crearon las comisiones de reclamos entre México y seis países europeos y Estados Unidos y de alguna manera esa misma disposición que ya estaba reconocida se 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 traspasó de alguna manera entonces inclusive la misma cláusula calvo ha sido muy difícil de ejecutar en el pasado y lo segundo es eso si es que no existe la cláusula calvo conceptualmente que otras alternativas hay esa tal vez es mi curiosidad y yo hasta ahora he encontrado que lo más cercano a una alternativa viable es determinar que puede establecerse la consustanciabilidad como lo estableció la corte colombiana con todos los riesgos que también tiene no hay una una salida una salida fácil pero es un muy buen punto gracias muchísimas gracias por tu respuesta me has aclarado magníficamente la cuestión fantástico muchas gracias 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 Gustavo alguien más quiere intervenir quiere hacer alguna reflexión el profesor Marielao quiere intervenir simplemente vale muy buenas porque he estado buscando donde poder conectarme para hacer una pequeña reflexión bueno primero he dejado un ratito tengo que salir y no he podido estar todo el rato pero he disfrutado muchísimo pero quisiera hacer un pequeño comentario en relación a la arbitraje porque además el arbitraje es cierto está agrandando mucha fuerza como señalaba antes no solamente a nivel a nivel internacional sino a nivel interno y es que no es equiparable la función de la tutela judicial del arbitraje ni por tanto la garantía de los derechos me explico la función del arbitraje es resolver un conflicto la función de la tutela judicial efectiva es garantizar el derecho de tal manera que para resolver un conflicto nos puede llevar a una situación de búsqueda de respuesta la tutela judicial efectiva o la garantía de derechos no es exactamente así cuando está tutelando un derecho que cuando está acudiendo a la arbitraje y por esa misma razón a los particulares cuando se relacionan con los estados prefieren utilizar el arbitraje porque se equiparan más al estado que incluso cuando están con relación a la tutela judicial efectiva eso se ve perfectamente en relación a la ley mercatoria es decir que la ley mercatoria es que de alguna manera donde se está integrando perdón por interrumpir se le escucho un poco mal si puedes quizás parar tu cámara y seguir solo con el micro porque se se va cortando vale entonces os decir yo creo que es bastante equiparable en parte a cómo los estados operan con relación a la ley mercatoria es decir el estado cuando se relaciona entre los mecanismos de la ley mercatoria lo que hace es que se pone en la misma posición de los particulares y por tanto asume una posición subordinada no en relación tanto a tribunales incluso internacionales sino a organismos privados que buscan como antes os decía no garantizar derechos sino buscar respuestas que salgan apoyadas hablando en relación del indulto de catástrofe el indulto de los condenados por el indulto se busca como una forma de salir de subfinar un problema mientras que la forma jurídica de resolver el problema ha sido la condena por tanto no es lo mismo a la hora de operar claro por eso mismo cuando los estados se someten a los arbitrajes los estados lo que están haciendo es someterse a ordenamientos jurídicos privados donde como cuando estaba por ejemplo a proliferar en cuestiones tecnológicas son normas técnicas son normas que aparecen entre el privado son normas que están normalizadas por agencias privadas y que luego finalmente los ordenamientos jurídicos públicos vienen a su pero con la diferencia ahora de que no solamente sucede eso en relación a la inversión sino a la propia posición en la que se somete la relación entre el estado y los particulares era solamente un comentario me lo he pasado he disfrutado muchísimo con todas muchas gracias bueno hay algunas cosas por decir es sí el primer punto es esto los arbitrajes tradicionalmente tenían la función específica de resolver conflictos el tema justamente es que y la complejidad es que al establecer estos sistemas lo que se está haciendo es como manifestaba en un inicio es establecer un ejercicio de autoridad pública y yo creo que al menos es interesante tener esa premisa ¿por qué? porque uno de los aspectos del debate de la legitimidad del arbitraje es que se toma a veces la posición también del otro lado muy extrema de decir la única legitimación está con el consentimiento de los estados pero como vemos al final si es que esos arbitrajes no están resolviendo únicamente una controversia sino que van más allá y entran a un tema que puede considerarse dentro de este segundo punto de la tutela de derechos el debate también de legitimidad de estos arbitrajes también cambia y precisamente la forma en cómo se refieren a este tipo de de desarrollos es interesante porque usted usaba el término de la exmercatoria y precisamente ahora uno de los proyectos de investigación habla de la ex pública y mercatoria porque tratan de interpretar como un tipo de exmercatoria sobre derecho público que se ha ido desarrollando con unas fuentes de legitimización de legitimización o estrategias también también diferentes ¿cuál es el desarrollo actual? el desarrollo actual es que tratados como el CITA con Canadá ya traen ciertos cuerpos perdón de adjudicación que van más allá del arbitraje y que tienen de alguna manera una estructura como Cortes ¿cuál es el desafío actual? es que actualmente vemos como estos dos tipos de sistemas el sistema de arbitraje de inversiones puro como usted lo ha descrito que implica de alguna manera la noción de tener la adjudicación de disputas frente a un tribunal arbitral están coexistiendo con estos nuevos sistemas con una base en el derecho público como en el caso del tratado con Canadá el desarrollo es justamente cómo armonizar esa función que usted ha mencionado de resolución de conflicto que es clara en la primera generación de los mecanismos de arbitraje con estos nuevos sistemas que se están creando y yo creo que también va a pasar una serie de años hasta que de alguna manera esos dos sistemas se acentúen y puede ser que a largo plazo muchos flujos de inversiones como Canadá Estados Unidos con otros lugares como en Europa tengan un tratamiento de derecho público mientras muchas muchas interacciones entre países desarrollados envíos y desarrollo todavía tengan esta estructura del arbitraje como una extensión de la exmercatoria hacia un tipo de exmercatoria pública gracias por su comentario no sé si puedo contestar pero gracias muchísimas gracias Gustavo otra pregunta o reflexión si si no hay más más preguntas creo que que podríamos cerrar el debate a no ser que no haya visto creo que podríamos una última cosa que quería solo pedirles como lamentablemente una de las de las cosas llamemos de triste de estas la ventaja de estas interacciones telemáticas o virtuales es que rápidamente podemos conversar pero una de las ventajas es que no tenemos la posibilidad de tomarnos un café o algo a la salida así que espero en algún momento poder tomarnos ese café y si en cualquier momento tienen cualquier duda pregunta comentario o lo que sea por favor siempre siéntanse libre de contactarme me parece que están ahí en los al menos en los datos con mis datos de contacto y espero en un futuro muy muy próximo poder conocerlos en un mundo real que aunque sea más lento en organizar las cosas tal vez siempre el poder terminar con ese café ayuda mucho en las intervenciones humanas así que muchas gracias estoy realmente muy feliz a ustedes les quería agradecer por tener la paciencia de escuchar este tema por esta sesión muchas gracias gracias a ti Gustavo por tu magnífica intervención hoy y realmente hemos disfrutado de tu amplio conocimiento en el derecho de inversiones derecho internacional derecho constitucional en muchos más temas y con la primera ocasión te esperamos aquí en Granada en presencia y no virtualmente aunque ha sido un gran placer cliente a pesar de que ha sido de forma virtual y para cerrar claro el profesor Antonio Pérez mira si nos quiere decir algunas palabras muchas gracias yo creo que en primer lugar quiero agradecer al profesor Gustavo Prieto porque aunque haya sido online ha sido un gustazo no creo que se han oído palabras como alucinante luego el profesor Barrila también lo ha expresado muy bien como suele hacer él ha sido un lujo Gustavo que estés aquí aunque sea online para cerrar este ciclo de conferencias que ya cerramos bueno no ha sido muy largo pero creo que ha sido muy intenso y sobre todo ha sido muy fructífero y creo que Gustavo has estado sin lugar a dudas ha sido una guinda en un pastel porque yo creo que nos has ilustrado a todos en un tema que es complejo yo te reconozco que he aprendido muchísimo mientras te escuchaba y me he dado cuenta todo lo que me falta por saber de muchas de muchas de las cuestiones que has tratado porque yo la verdad es que hasta este momento yo solo diferenciaba entre la inversión extranjera era como lo extranjero que vienen los ricos mientras que la inmigración es el mismo fenómeno para los pobres la masa de mano de obra frente a la masa de dinero y me ha llamado mucho la atención y quizás la reflexión es que a mí me han despertado un poco más se han estado viendo en las intervenciones con las que ha empezado abriendo nuestro constitucionalista económico de cabecera como es el profesor Arjona y el profesor Oliver pues que yo creo que nos ha nos ha llevado a hacernos muchas preguntas tú decías que a ti te han surgido yo creo que a todos nos deja con muchas preguntas que estoy seguro que si hubiéramos tenido la oportunidad de seguir ahora con una cerveza hubiéramos podido hacerlo mucho más distendido y ir avanzando hacia estos problemas que creo que desde el punto de vista constitucional nos requieren nuestra atención porque has estado hablando de los valores constitucionales pero al final en unas cortes me ha llamado la atención en unos países muy determinados yo creo que todas esas cuestiones al final de relaciones de poder que yo creo que a todos los que estamos hoy en esta sala de Zoom pues nos gustan estudiar y evidenciar las relaciones de poder y creo que se ha visto en una temática que podría ser algo como muy técnico el tema de las inversiones extranjeras como tiene ese trasfondo que al final nos lleva a preguntarnos sobre el constitucionalismo global que creo que es tan necesario a la hora de abordar estas perspectivas y en ese sentido por eso creo que aunque no lo hayamos preparado con esta intención creo que cuadra muy bien en este proyecto Jean Monnet Eucons que lo que trata es de buscar la posición del ciudadano dentro de Europa pero evidentemente Europa siempre tiene que mirar al mundo entonces ver la posición del ciudadano de la persona en el mundo y qué mejor manera de haber terminado con esta dicotomía entre dinero o persona la inversión la persona lo ha manifestado ahora el profesor Barrelao con el tema del arbitraje como un Estado al ponerse en un tema de igualdad perdón el individuo al ponerse en un tema de igualdad con el Estado pero claro es que realmente el individuo puede estar en un tema en una posición de igualdad con el Estado el poder político tiene que someterse o tiene que mutar tanto por el poder económico y qué rol le va a tocar a la Constitución en todo este futuro porque aquí bueno insisto yo no soy un experto en derecho constitucional económico pero a veces tengo la sensación que sobre este nuevo mantra lo que se está escondiendo es una forma de huir de lo que es un derecho constitucional clásico que sigue pudiendo dar respuesta a cuestiones a las cuestiones de actualidad que se pueden presentar incluso a través de las inversiones extranjeras lo decía Adana al principio con el tema de la expropiación el tema de la propiedad al final estamos hablando de lo mismo pero quizás con una dimensión con otras dimensiones y con una dimensión y con una dimensión global perdonadme que me haya extendido un poco pero es que me ha parecido tan interesante que no podía dejar de compartir estas reflexiones pero no puedo acabar sin Gustavo de nuevo dar las gracias yo creo que Adana lo tenemos que intentar traer en algún momento a Granada para que pueda compartir con nosotros seguir compartiendo estas reflexiones y esa metodología tan interesante que ha usado tanto en el texto evidentemente como en la ponencia y por supuesto gracias a todos los asistentes he visto que algunos profesores ya se han tenido que desconectar pero bueno a todos los que habéis llegado hasta el final y que sobre todo nos habéis seguido durante estas cuatro conferencias del ciclo de los jueves UCon pues que deciros que ha sido un auténtico placer esperemos que hayáis disfrutado y que si el tiempo lo permite pues que podamos seguir haciendo este tipo de actividades online presenciales pero siempre con el mismo sentido de aprender y de hacer universidad que creo que es lo importante muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias muy bien chao gracias